A exactas 12 jornadas de que casi 100.000 aiceninos concurran a las urnas para las elecciones a gobiernos regionales y municipales desde el Comité Permanente del Episcopado, hicieron pública una misiva en la cual hicieron un llamado a la población a asistir con libertad y responsabilidad. El mensaje, que fue firmado por el arzobispo de la Serena, René Rebollido Salinas, en su calidad de presidente, insta a la responsabilidad cívica, añadiendo a los factores que el acto de sufragar es una obligación, teniendo en cuenta que, del buen ejercicio de las responsabilidades de las autoridades elegidas, se siguen muchas consecuencias para todos los ciudadanos. De seis cen, el obispo Luis Infanti compartió la mirada del Comité Permanente del Episcopado, enfatizando en que el electorado pueda discernir correctamente ante manifestaciones como la corrupción y la violencia, hechos que consideró están en un punto crítico. Los obispos de Chile llamamos, como siempre, a que participemos en las elecciones y que tengamos la capacidad de discernir, sobre todo en estos tiempos donde hay manifestaciones evidentes, graves, de vulneración a los derechos humanos, a la corrupción, situaciones de violencia, en fin, situaciones críticas en nuestro país, que busquemos a la persona que da confianza para que enfrenten estas problemáticas desde la política y buscando el bien de nuestra región, considerando que somos una sociedad, que vivimos en una tierra privilegiada del planeta, entonces el cuidado de la hermana madre tierra va muy de la mano con el cuidado de nuestro pueblo. El padre Luis Infanti destacó la relevancia de los temas valóricos para que también sean analizados por parte de las personas que concurrirán los días sábado 26 y domingo 27 de octubre a marcar su preferencia por uno de los más de 300 candidatos que estarán en las cuatro papeletas a nivel local. Y como dicen los obispos de Chile, la idea es que podamos discernir frente a temas valóricos importantes como son, como digo, la hermana madre tierra, la violencia, la familia, situaciones que ameritan tener un buen discernimiento para escoger las personas y elegir las personas que dan más confiabilidad y credibilidad a partir de su historia, de sus compromisos, de sus relaciones y responsabilidades que han tenido en nuestra región. De hecho, en el citado documento se pide a las personas valorar las convicciones éticas de los candidatos en temas como justicia social, la dignidad de las personas, los derechos laborales, la misión de los padres en la educación de sus hijos, la seguridad pública, la exclusión de la violencia, entre otros. Por último, los obispos dijeron poner desde el primer momento en manos de la Virgen del Carmen, reina y madre de Chile, haciendo un llamado a cumplir con las obligaciones cívicas con libertad y responsabilidad, siempre buscando el bien del país y de nuestra región.